Era una linda mañana despierta en mi cama Y tú no estabas Yo acostumbraba a tocarte, abrazarte y besarte Era mi almohada Me confundí Se me hizo un nudo en la garganta Nunca pensé Que tú eres mujer de dos camas Me confundí Se me hizo un nudo en la garganta Nunca pensé Que tú eres mujer de dos camas No entiendo por qué te marchaste sin decirme nada Si yo te amaba Quisiera tenerte de frente y que me confesaras Porque no entiendo nada Me confundí No era lo que yo esperaba Nunca pensé Que tú eres mujer de dos camas Me confundí Se me hizo un nudo en la garganta Nunca pensé Que tú eres mujer de dos camas Dos camas Dos camas Oye Cris Te miraste como es Con todo el amor que te di Y tú no te fijaste en mí Y tú no te fijaste en mí Como te quería y te consentía Como pudiste burlarte de mí Con todo el amor que te di Y tú no te fijaste en mí Maldigo el momento en que te conocí Como pude a creer en ti Con todo el amor que te di Y tú no te fijaste en mí Lindo veneno que tiene en tus labios Como es que vine yo a creer en ti Con todo el amor que te di Y tú no te fijaste en mí Te cambió mi vida por completo Tengo un amor sin secreto Oye la S Vamos pa' arriba Con todo el amor que te di Y tú no te fijaste en mí Con tantas mujeres hermosas Como me vine a fijar en ti Con todo el amor que te di Y tú no te fijaste en mí Hoy le doy gracias a Dios Y de ti ya me libró Con todo el amor que te di Y tú no te fijaste en mí Ya cambió mi vida por completo Tengo un amor sin secreto ¡Gracias!